Nada siempre igual será Si cambia no es que se haya ido ya El tiempo va a transcurrir Y otro día pronto va a venir Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco eso lo sé Y la amistad va a durarnos por siempre Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco eso lo sé Pero la amistad va a durarnos por siempre Mucho tiempo he estado ahí Roqueando porque eso me gusta a mí Puede que decida un día parar Pero mi amistad va a durarnos por siempre Cada estilo tiene algo diferente Lo ves No es malo ser tan especial Como quieras siempre ser Tal vez tú quieras ser estrella Con la fama fugaz a tus pies Eso dura poco Pero la amistad no cambiará Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco eso lo sé Y la amistad va a durarnos por siempre Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco eso lo sé Y la amistad va a durarnos por siempre Oh, 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 oh Seguirá